Hola, ¿cómo están todos? Marcianos queridos, soy Miguel Ángel Ruiz Mars y hoy día estoy con un colega, amigo, Juan Atenas. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel Ángel. Quería conversar contigo, cuéntame un poco qué es lo que hace Atenas Academy para darme un contexto y finalmente hacerte las preguntas que quiero sobre tu trabajo para que la gente entienda que va a ver este video en YouTube. Finalmente, ¿qué es lo que hace Atenas en general? Como Juan Atenas y como Atenas Academy. Ok, mira, te cuento que esta es una empresa que nace aproximadamente ya casi 10 años. Nacimos con otro nombre, después lo fuimos perfeccionando. ¿Cuál fue tu primer nombre? Motivando Vidas. ¿Motivando Vidas? Sí. Y nace por casualidad. Yo soy una persona que viví 10, 12 años de mi vida que fueron absolutamente críticos. Soy una persona que viene, por así decirlo, del renacer, del aprender de los errores, de volver a reinventarse y lo que me sacó a flote, lo que me sacó a río fue haber conocido principalmente lo que hoy conocemos como el coaching. A través de un proceso de coaching pude volver a ordenar mi vida, poder tomar control de mi vida, establecer metas, establecer proyectos. Y por esas casualidades de la vida me invitan a dar un taller para padres a un colegio. Un colegio donde estudiaba mi hijo. ¿Pero por qué? Porque sale una conversación con un director de educación municipal, donde sale, yo me dedicaba a otras cosas. ¿Qué te dedicaba en ese tiempo? Yo me dedicaba a algo muy especial. Trabajé desde los 14 años y hasta el año 2010. Y desde los 14 años, saca la cuenta, trabajé por muchos años en lo que es el adiestramiento de perros. ¿Adiestramiento de perros? El perro para personas sordas. Y trabajé durante muchos años. Y en esos años me pasaba algo muy divertido. Que yo entregaba a un perro, el cual yo adiestraba. Y lo entregaba a una familia de X comuna. Y resultado que la familia me decía, a modo de broma, ¿cuánto me vas a cobrar por adiestrarme a mi hijo? Y se acercaba el dueño de casa, impresionado con lo que el perro hacía. Y me decía, si te mando a mi señora con mi suegra, que me haría un precio de las dos. Porque así, suciadamente. De verdad, podía adiestrar a la suegra. Y te pago lo que queda aquí, es como lo grabaste. Y pues sí, son ocho y ahí está. Y resultado que llegó un momento en el cual le adiestré a los perros, por un lado, a un director de un hospital. Y me pongo a conversar con él. Y yo ya estaba en un proceso de coaching. Y terminó, en esa conversación de adiestramiento de perros, terminó en hacer dos talleres en un hospital. Y en el segundo taller se me acerca el director de documental. Me dice, Juan, espectacular, me encantó esto. Lo necesitamos aplicar con un grupo de mujeres con diagnóstico de violencia de cintia familiar. Depresión, por diagnóstico de violencia de cintia familiar. Te presento a la psicóloga. Armen un proyecto. Armen talleres. Pero estos talleres están muy buenos para ellas. Y a su vez, ahí está un perro de una directora de un colegio. Y que me dice, no fue un incremento, fue una modificación de conducta. Y me dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que el perro, era un perro que saltaba en una banderita todo el día, tenía cortes tendones? Y el veterinario le dijo, si sigue saltando, lo tenemos que poner a dormir porque ya no se puede hacer nada. Necesitamos que elimine esa conducta. Lo hice y ella me pregunta, ¿cómo lo hace? Bueno, cuando me dice que es directora de un colegio, le digo, los mecanismos que yo ocupé se aplican en el aula de esta forma y de esta forma. Y ella me abrió luego y me dijo, pero Juan, eso, tú tienes un PowerPoint de esto. Lo hago. Y termino en un colegio y conozco una empresa que se dedicaba a esto. Y a su vez nos asociamos, que estamos asociados hasta el día de hoy. Y doy mi primera capacitación para profesores en la ciudad de Los Ángeles. ¿A final año? ¿En el año 2000? ¿A final año 2000? Perdón, a final año 2010. A final año 2010 doy esta capacitación para profesores. Nunca había capacitado profesores en mi vida, ya poniendo en práctica todo lo que había aprendido de coaching. Sin saber que cuando termine esta capacitación, a las 9 de la noche, la psicóloga que me acompañaba, con la cual trabajo hasta el día de hoy, le pregunta a cada uno de los profesores qué le había aparecido esa capacitación que yo había entregado. Y la respuesta de los profesores fue excelente, espectacular, hasta que llegamos al director, quien nos había contratado. Y el director me dice, yo lo voy a resumir en una palabra, y la palabra es magistral. Y ese magistral para mí me cambió la vida. Yo sabía que si tenía feedback por los perros, con alguien que no era de mi especie, me iba a ser mucho más fácil tener feedback con alguien que sí era de mi especie. Oye, tengo un Miguel Miguel, no sé lo que tenemos. No, 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 no hay caso ahí, no, 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 no. ¿Cómo lo podéis cambiar a un Miguel Miguel? No, he cambiado de raza. Son lindos, bonitos, adorables, pero escucharlos hablar es una cosa pero impresionante. No, no sé, es que lo tengo hoy en el Entrenado McLeod, pero hace ciertas cosas, me agarra la ropa, me hace cagar mi ropa, por la mierda, todavía no puedo que deje cagar mi ropa. Eso es muy fácil. Es una mariquilla con mi estualla. Yo la mojo. Pero, pero, es que es muy sencillo, tú tienes que saber que, para hablar de perros, que el 80% del tiempo de un perro en estado salvaje lo gasta en buscar alimentación. Entonces, hoy día el 80% de tu perro no busca alimentación, la tiene ahí gratis de barrio, por lo tanto lo ocupa para ociociar. Y un Miguel ocioso... Yo tengo un compo. Así he disminuido tu compo con comida. Y puedes darle comida como se le da literalmente al pollo para que la salga a cazar, para que la salga a buscar, introducirle una botella y colocarla con hoyitos para que juegue y cuando la botella le suelte el alimento. Pero hay que hacerlo trabajar porque un Miguel ocioso es un peligro. Un peligro, un peligro, un peligro. No sé, tengo este Miguel hace unos tres años. Así que... Entonces, ¿en esa transformación comenzaste a aceptarlas, comenzaste a trabajar con profesores? Y por casualidad, porque de ahí no paramos por los colegios, de ahí no paramos por los colegios y ya vamos llegando, vamos rumbo a los 10.000 profesores capacitados, en conjunto con lo que es la ATE y hoy día la Corporación Perperien. Y ha sido una experiencia trabajar con educadores, trabajar con colegios, es una experiencia impresionante. Ha sido muy buena. Trabajando todo lo que es coaching, todo lo que es programación neurolingüística y por supuesto lo que es neurociencia aplicada. Ha sido... Lo más impactante ha sido cuando ese profe te manda videos de cómo puso en práctica algo que tú le enseñaste. Ahora tú me vas a ir a Valdivia y les... Todo el curso de neurociencia, cómo aplicarlo el primer día y cómo lo aplicaron el primer día y que te manden un video y que fue... Resultó espectacular y que para los niños les motivó, les encantó y cómo el primer día de clase para los niños es dolor porque las vacaciones fueron un placer y cómo cambiamos el primer día de clase en placer y no en dolor porque el niño tiene ese concepto de que las vacaciones son el paraíso y volver a clase en el infierno. Entonces, cómo cambiamos ese concepto en el cerebro el primer día de clase y que te manden un video que lo pusieron en práctica y que resultó genial, es súper satisfactorio. De hecho, sobre esos mismos... Ya digo la base de por qué es tan importante esta conversación contigo y lo que vamos a hablar en específico. Yo di el colegio por 12 años. Yo siento que estos 12 años... Fueron los 12 años que he invertido en mi vida. Creo que no aprendí nada hoy día como profesional de valor en la media y en la básica más que un par de experiencias positivas con ciertos profesores puntuales que marcaron mi vida. Hasta que fueron profesores que se preocuparon por mí y por sobre el resto. ¿Cómo en ese contexto? Y no soy el único, no soy el único extranjero que cree esto. Muchos jóvenes dicen que el colegio para mí no tiene valor, no quieren ir al colegio, lo dejan porque quieren trabajar, porque sienten que no tienen sentido su vida. Hay dos puntos principalmente que me gustaría conversar contigo y es por qué te hago esta entrevista. Finalmente, los alumnos que ya están desmotivados de la educación, que sienten que hay cambio y que no se están dando, que están sentados 8 horas haciendo trabajo administrativo de poca monta sin empezar a remunerar. Y el docente, que también siente que está quemado, que no están cambiando las cosas, que los sueldos no mejoran quizá, de que no se sienten motivados a generar mejores clases, de que hay un montón de trabajo no remunerado que es cuando preparan la clase, que no está directamente relacionado con dar la clase misma y que no es remunerado. Entonces, ¿cómo dentro de ese AGD generar un ambiente educativo estimulante para todos? Finalmente, eso es lo que buscamos hoy día, más que la reforma de que la hora, que acá, que los modelos, más que hoy de la ocasión, eso no importa, lo que importa es el día a día de la clase, del aula, al profesor que está todos los días con los alumnos, 8 horas al día, los alumnos que están 8 horas en una clase aburridos, cagados de calor, con una profe. Entonces, ¿cómo cambiamos esa lógica? Y desde tu experiencia, desde la innovación, desde la nueva metodología, tecnología, creando una mejor aula. Sí, por supuesto. Entonces, mira, con respecto a tu pregunta hay que entender varias cosas. Una, que el sistema educacional necesita un cambio y lo necesita radical. O sea, necesitamos cambios de maquillaje. No pasa por infraestructura, no pasa por mejores gimnasios, no pasa por mejores bibliotecas. Necesitamos un cambio en el sistema. Pasa por matemática. Necesitamos cambiar la matriz del sistema educacional. Y no solo Chile, sino que tenemos que son 5 o 6 países los que ya la están haciendo mejor. Pero un cambio a nivel mundial de cómo nosotros vemos la educación. Ahora, para criticar a un profe que está en los zapatos de él. O sea, hoy día tenemos un profe que está muy limitado a muchas cosas. Tiene un alumno que se siente con derecho, un apudrado que se siente con derecho. Un apudrado que no es muy asertivo, sino que es un apudrado que llega y gritonea a ese profesor, que lo sube y lo baja. Si tiene que decirle, no hemos visto cuantas agresiones. Entonces, ese profesor hoy día se tiene que valer de su vocación. Tiene que valerse del placer por quien entró ahí. Y ese profe que lamentablemente no está por su vocación o no se vuelve a reencantar con su profesor, es un profesor que hoy día termina en una empresa, termina en otro trabajo y no para lo que estudió. Lamentablemente es así. Porque por sueldo no lo hace. O sea, un profesor... Pero nadie se hace milenarios siendo profe. Claro, por dinero no hay. Eso es un dato. Nadie se hace milenarios siendo profe. Claro, es así. Entonces, ese profesor hoy día ama la educación, ama a los niños, le encanta lo que hace y sabe que está para ahí para dejar un legado. Sabe que está ahí para ir por un valor intrínseco mucho más que la lucha. Y tú te das cuenta que cuando hay un profe con vocación, más allá de que el colegio esté en un lugar con recursos o sin recursos y quiere sacar esos chiquititos adelante, lo saca. Lo saca porque él sabe por qué está ahí, sabe quién es, sabe cuál es su propósito de vida y sabe el precio que está dispuesto a pagar para cumplir su propósito de vida. Porque un paréntesis, o sea, un buen profesor o un profesor distinto, diferente, innovador puede marcar un niño para toda la vida. Para toda la vida. Absolutamente. Yo nunca he sido docente en educación básica y media, he sido profesor en educación superior y dudo ser centro de formación técnica y universitaria. Sé que mi impacto es mucho menor, pero los niños que están básicos en los primeros años de vida y son tan importantes para el resto de éste. ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Sabes? Si le cagáis a un niño, se le cagáis para el resto de la vida. Si se la mejoráis, se la mejoráis para el resto de la vida. Y te podés transformar a una persona que tiene una responsabilidad potente, potente. Absolutamente. Y muchos colegios están mucho más ahora que con los papás, pero por supuesto. Entonces, vas a escuchar de muchas personas que hoy día son adultas, que te dicen, te dicen, mira, un día un profesor me dijo... Sí. Y eso... Estos dos profeses de usted, que fueron estos dos profeses de mi vida que era como... ¡Pum! Que fue la tía Gina y un profesor, que no recuerdo su nombre en la media, que una vez me dijo, usted lee y habla muy bien. Y eso a mí fue... Nunca nadie en mi vida me había dicho algo así. Porque me hizo leer en público. Me agarró a mi hijo, tenía... Todo tenía que hacerlo. Y cuando terminó, yo leí un poema. Me dijo, usted lee muy bien. Y habla muy bien. Debería dedicarse a eso. Sí. Y cuando yo leí así como... Gracias. ¿Te marcó? Sí. Por supuesto, por supuesto. Y eso, y esas son cosas que hoy día un docente hoy día cuenta con la herramienta para sacar a los chicos adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo apoyo a los docentes? Es, primero, entenderlos que están en una situación conflictiva. Está en una situación complicada, sobre todo en lo que es la educación municipal, por así decirlo, o pública, para los que, sí, o pública, que tiene que lidiar con muchas cosas. O sea, tiene que lidiar con un apoderado que es intolerante, tiene que lidiar con un niño que no hace sus tareas, que no trae sus cosas, que es absolutamente limitado, con un Estado que le está pidiendo resultados, con un Estado que quiere que los niños, en primero básico, estén todos leyendo. Entonces, con un profe que reciben, quinto básico, a los alumnos que vienen de cuarto y que no vienen bien nivelados. Entonces, son muchas las cosas que tiene que llegar a su casa y seguir realizando pruebas, que tiene que quedarse esta noche, preparar la clase para el otro día. Entonces, hoy día, criticar a un profe es muy fácil, pero estar con ese su zapato es absolutamente difícil, sabiendo que él está obedeciendo a un sistema, a un sistema que tiene que ser cambiado, necesita ser reformulado, pero en forma urgente. Y partir la reforma desde la aula. No desde los modelos, no desde el ministerio, desde la aula. Lo que hace que hacen, pues, es una paro vano. Sí, por supuesto, necesitamos un cambio estructural profundo. Y desde tu visión, entonces, para que el profesor... Ok, cambiar el Estado es... Seamos sinceros, se hizo la marcha del pingüino para que la LOSI se bajara, para que la LOSI, la ley de la cuestión de educación, la LOSI, la jornada escolar completa, no se hizo. No se logró. ¿Se mejoró ciertas cosas? Sí, se eliminó la LOSI, no. La jornada escolar completa se mantuvo, porque en teoría era, estudian los niños en la mañana y en la tarde hacen actividades, al fin y al cabo los chicos van levantando un trabajo para la casa y un montón de cosas. Entonces, la LOSI no logró su objetivo. No se logró eliminar. Siguen habiendo colegios. Fue disfraz, fue disfraz con lo que se quería, es hagamos que la mamá salga a trabajar, cuidémosle nosotros al niño en la casa, ya que no le podemos subir el sueldo al papá, hagamos que alguien más de la casa salga a trabajar y así tengan todos ingresos, mientras nosotros le cuidamos al niño en el colegio y ese cuidado niño hagámosle talleres. Pero la realidad... Talleres que nunca... O sea, yo no conozco... Yo personalmente no conozco ningún colegio que haga jornada de la escuela completa y tenga talleres letales. Yo personalmente no conozco ninguno. Puede haber alguno, se encontraron con tesoros y que tienen una tecnología totalmente distinta, pero, ¿cómo entonces un profesor, un sostenedor, un emprendedor que tiene un colegio, una persona que tiene un jardín, un after school, ¿cómo poder crear innovación desde su punto? ¿Como profesor o como sostenedor de un colegio? Desde lo que es eso. ¿Cómo puede crear innovación? Algo práctico. El peor negocio que puede haber hecho la escuela es haber dejado las emociones afuera. Es el peor negocio que puede haber hecho... La educación es haber dejado las emociones afuera y haber pensado en lo cognitivo, cognitivo, cognitivo y lo racional. Absolutamente. Cuando integramos... Cognitivo conocimiento. Claro. Más que... Sí, justamente. Más que activación cognitiva. Justamente. Cuando integramos las emociones a mi proyecto y entiendo a los niños como seres emocionales y que la relación del niño con esta estructura física, con este edificio de dos pisos, tres pisos, es absolutamente emocional, me cambia completamente todo. Me cambia. Ya no pienso, ya no estoy enfocado en lo que el niño está pensando, sino en lo que el niño está sintiendo. Y empiezo a educar las emociones. Yo creo que todo lo que viene de aquí en adelante viene por el mundo de las emociones, por entender a un ser emocional y crear el aula, crear la estructura física, los colores. Tuve la posibilidad de estar en Valdivia y felicitar a la directora por cómo estaba pintado ese colegio, cómo eran los diarios murales de ese colegio, porque todo estaba pensado desde las emociones del niño. Y eso lo encontré genial. Sería la que hoy día quiere innovar, que piense desde la emocionalidad y no desde la racionalidad de cómo crear innovación nueva para que ese niño pueda... Debo entender que si un niño lo tiene bloqueado intelectualmente, lo tiene bloqueado emocionalmente, lo tengo bloqueado intelectualmente y mientras no lo desbloqueé, no lo desbloqueé, no tengo apertura a hacer un nuevo conocimiento. Entonces, hoy día, desde las emociones. Entendiendo que finalmente, desde lo que tú dices, somos seres emocionales que tenemos la capacidad de racionalizar y no seres racionales que tenemos la capacidad de sentir. Pero me parece curioso porque finalmente el colegio tiene una tarea muy importante de gestionar este niño, pero principalmente tiene la tarea de educar emocionalmente a este niño. Somos un país alfabeto emocionalmente, y analfabeto emocionalmente. Sabemos muy poco nuestras emociones. Los casos de... Está en mi patio, sálganse aquí. Yo soy uno de los 50 mejores abogados de Chile. Y esos casos que uno ve constantemente del unimar, del caso cuando no le prestaron el baño a un agotito. Tiene que ver con nuestra desconexión emocional como sociedad, por supuesto. Como sociedad. Y frente a eso, y frente a lo que vivimos hoy día, y para estar terminando esta entrevista súper divertida hasta el momento, y emocionante, ¿cómo lograr que profesores que no necesariamente están educados emocionalmente logren educar a niños emocionalmente? Ya, excelente. Muy buena pregunta. Lo primero que un profesor tiene que saber... Porque yo lo voy a educar en algo que no sé. Sí, justamente. Lo primero que el profesor tiene que saber es que el gran problema del aula, si nos vamos al aula puntual, es el gran abismo que hay desde donde yo estoy hasta la primera fila. Ahí hay un gran abismo emocional. ¿Ya? Cuando un profesor logra cruzar esa barra, romper ese abismo emocional, tiene esa obra. ¿Cómo un profesor rompe ese abismo emocional? A través de cosas muy sencillas. A través de cosas muy, pero muy prácticas y muy sencillas. Por ejemplo, cuando un profesor es capaz de decirle a su alumno de octavo y decirle, los estuvo observando a alguno de ustedes y me entrajo a la memoria cuando yo estaba en octavo y me gustaba una compañera de clase. Pero a ella le tenían prohibido polorear, como decimos en Chile. Y empezamos a polorear escondido. A los cuatro días nos pilló la mamá. Hasta ahí llegó mi primer poloreo. Le eché de menos. Era linda. Después se fue a otro colegio. Nunca más supe de ello. Pero me costó olvidarla. Cuando ese niño de octavo básico escucha que el profe también sufrió por amor y que también lo pillaron poloreando al niño. También, ¿eh? Porque el adolescente piensa que lo que le está viviendo a él lo está viviendo a él y nadie más. Se crea una conexión emocional impresionante. Cuando ve que hay un profe. Es que hay un niño humano, no un profe. Cuando ve que el profe de historia llega con una pelota debajo del brazo al pato y dice ya, ya, ya. A ver, ¿quién es un rogallito? Ya. Ustedes cuatro conmigo, ustedes cuatro aquí. Aquí los quiero ver. Y ese profe capaz de jugar una pichanga con sus alumnos se rompe un abismo emocional impresionante y ese niño dice mira, el profe que se creía bueno, le ganamos dos. Llega con tango a la casa. Cuando estaba enseñando cuando estaba enseñando esto en un colegio una profesora médico impresionante. Y ahora entiendo. Hay un curso que se me... Un curso que yo no hallaba por dónde agarrarle la mano. No tenía algo. Es el típico curso que no fue el levante. Sí, es complicado. Y este curso diga que era aquí. Justamente. Y esta profe me dice ¿saben qué? El día domingo mi esposo me dice que me iba a una visita e hice un queque. Se me olvidó el queque. Llego a la cocina estaba llena de humo. Entre reírse y llorar me puse a reír. Abro el horno y era un cajón negro al punto que le saqué fotos. Al otro día en clase me acuerdo de la historia y se las cuento a mi alumno. Y corrió el celular por toda la sala mostrando la foto del queque que parecía un cajón. Fue tal la risa de los alumnos pero desde ese día ese curso fue otro. Y ya el otro día me decían profe ¿tienes fotos que mostrarnos? Y él tuvo que empezar a firmar a mi perro que el domingo fuimos y el perro se metió al agua de cómo se persigue la cola fotos de mi hijo se logró un vínculo emocional impresionante y ese curso empezó a fluir de una manera distinta y se rompió ese vínculo emocional y esa profe me dice sin saber que estaba rompiendo el abismo emocional que se había creado y empezó a fluir y empezaron a subir las notas y empezaron a disparar la concentración en clase y fue impresionante. Hoy uno de los principales problemas del aula es el abismo emocional que hay entre profesor y alumno. Si un profesor te está escuchando en este momento tengo muchos amigos de Facebook si un profesor te está escuchando en este momento está escuchando tus palabras se siente bien, mal siente y dice oh sí tiene razón ¿cuál sería tu mensaje? Ahí está el profesor te está escuchando mi mensaje sería que tome un cuaderno y puedas escribir 10, 15, 20 ¿por qué estudió lo que estudió? ¿por qué escogió esta hermosa vocación? esta linda vocación es decir el profesor tiene tiene 30, 40 personas sentadas personas sentadas delante de él que tiene tiene un calabinero tiene una enfermera tiene un doctor tiene un ingeniero tiene un futbolista tiene tiene la posibilidad de crear historia a través de otro por lo tanto mientras no olvide los 20 30 ¿por qué estudió lo que estudió? que por plata no es ya lo dijimos él va a seguir reencantado con su profesión y va a ser un profe emocionante un profesor que se le van a estar ocurriendo todos los días cosas distintas porque hay algo clave que la creatividad es hija de la pasión y mientras te apasione lo que haces vas a impactar la vida de tus alumnos y el día de mañana te vas a poder jubilar feliz porque cumpliste con tu legado y con tu propósito en la vida espero que sea una jubilación digna en este Atenas gracias por esta pequeña entrevista te voy a tener en Attack Mars pronto desde mayo y seguirá la segunda temporada muchas gracias por ver este video si les gustó den su comentario acá den su like compartan a sus profesores a sus profesores que están escuchando eso o que tienen amigos profesores, familiares piénselo hablemos conversemos Atenas si alguien quiere comunicarse contigo Atenas Academy Capacitacion Docente Atenas Academy Capacitacion Docente en Facebook Atenas Academy Capacitacion Docente en Facebook y Atenas Academy en Facebook y Atenas Academy Muchas gracias por vernos Muchas gracias que les vaya muy bien un abrazo chao chao chao